Hola, muy buenos días a todos nuestros seguidores. Hoy nos encontramos en el caño El Remanso, donde se está desarrollando la jornada de limpieza. Juntos cuidamos Yopal, limpiando los caños, las rejillas, bueno, todo esto de nuestra linda ciudad. Con nosotros se encuentra la doctora Marta Patricia, quien es psicóloga del INPEC. Doctora, muy buenos días. Gracias, hoy el INPEC se ha unido a esta gran jornada de limpieza con personas privadas de su libertad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, esta es nuestra primera salida con las personas privadas de la libertad a apoyar este tipo de actividades. Creemos que es una iniciativa que ha invitado el señor alcalde y que nuestro director, el capitán Merchan, ha visto como una posibilidad de que las personas que ya están en su fase final de su tratamiento penitenciario, de su resocialización, muestren todas estas habilidades y capacidades que tienen para demostrar a la comunidad, a sus familias y a la sociedad en general, de que ellos ya están aptos para vivir en sociedad y por qué no contribuir. Y desde este momento queremos también hacer extensiva la invitación a las personas de la comunidad en general, de la sociedad, que ellos han sido o han estado en un proceso de resocialización durante un tiempo, purgando su pena y que dentro de esas posibilidades está que ellos pueden ser productivos, activos, para brindarle un bienestar no solamente a su familia, sino a la comunidad en general, que le brindemos los espacios para brindarles esa posibilidad de que ellos, una vez que estén fuera, le podamos abrir las puertas para que se puedan desempeñar como cualquier otro ser, como cualquier persona que tiene sus derechos. Doctora, esta es una jornada pues muy importante ya que estamos cuidando la ciudad, pero para ellos es el primer contacto que tienen como tal con la comunidad? Bueno, esta es la primera vez que como institución la cárcel y penitenciaría se vincula con las personas que están en su última fase de resocialización. Sí es la primera vez que tienen contacto con las diferentes entidades dentro del proceso de contribuir precisamente con este tipo de iniciativas que benefician a toda la comunidad. Bueno, y desde el área psicológica, ¿qué manera también pues les ayuda a ellos esta actividad, no solo para dar a conocer a la comunidad que sí están aptos para reincorporarse como tal en su vida, pero para ellos también hay un avance importante? Claro, hay un impacto bastante positivo porque pues estar un tiempo, de acuerdo a su pena, privados de la libertad detrás de unos muros, unas rejas limitadas por unas normas también, pues hace de que ellos se sientan un poco más libres en uso de sus derechos que han sido restringidos en algún momento y que pueden con su actitud, con su entusiasmo, entrar a contribuir en estas campañas. Entonces creo que el impacto también no solamente en este caso es para las comunidades que se van a beneficiar en la comunidad de Yopal con la limpieza de los canales, sino también para ellos porque les permite tener ese contacto con personas, digamos, ajenas al establecimiento, ajenas a la guardia y ajenas a nosotros que somos como con los que comúnmente interactuamos. Doctora, ¿se van a seguir desarrollando actividades como estas? Pues esperamos de que sigan este tipo de invitaciones y creemos que es una muy bonita forma de contribuir a la comunidad y a la sociedad y por qué no, es un gesto que desde las personas privadas de la libertad también se quieren vincular. Bueno, muchas gracias. Con nosotros también se encuentra el, bueno, uno de las personas privadas de la libertad que hoy hace partícipe de esta gran actividad. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Y coméntanos qué significa para ti ser parte hoy de esta jornada. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Posada Sierra. En nombre de todos los privados de la libertad de la CPMS de Yopal, cárcel de Yopal, hoy nos encontramos pues en esta linda labor junto con la alcaldía, mostrando esa imagen bonita, mostrando ese tratamiento penitenciario que hemos recibido intramuralmente, que hoy se refleja con esta linda labor de las limpiezas de todos los caños y quebradas en pro de la prevención y la parte ambiental del fenómeno de la niña que viene próximamente. Entonces, para nosotros como privados de la libertad, estamos dando nuestro granito de arena, mostrando todo ese proceso que hemos tenido durante años a nivel intramural y que ya estamos próximos a salir en libertad, mostrando esa verdadera resocialización, teniendo ese contacto con la sociedad, que es aquella que el día de mañana ya vamos a estar con la ayuda de ellos, pues trabajando junto a ellos. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante, no solo desde el punto de vista personal, sino también para nuestras familias que nos vean en este proceso de resocialización y más ejerciendo esas actividades sociales en pro de esta linda comunidad de Yopal. Bueno, don Gustavo, coméntanos, ¿cómo fue para ti ese momento en el que te dijeron, bueno, hay esta actividad, puede ser parte, tú qué dijiste? Claro, para mí pues me alegré mucho, primero que todo porque estar fuera de esos muros y rejas que la verdad para mí no han sido un obstáculo para nuestros sueños y menos para realizar ese tipo de labores fue muy importante. El poder pues, primero que todo, servirle a esta comunidad tan hermosa que es el Casanare, ¿sí? Y segundo, pues, materializar todo ese tratamiento, como le decía ahorita, todo ese tratamiento penitenciario desde la parte de la psicología, desde la parte pues de todo el personal de guardia y custodia del INPEC, de la parte administrativa, directamente de la dirección, se ve reflejado ese trabajo que ellos hacen con nosotros, porque aquí estamos, aquí estamos como seres humanos, como personas que nos equivocamos, cometimos un error y que bueno, ya estamos próximos a remediar ese error y poder compartir en libertad. Bueno, y además un mensaje para la comunidad de que, como tú dices, somos personas, cometemos errores, pero lo importante es el avanzar y el pues de pronto hacer algo pues enfrente a ese error y es lo que tú estás haciendo hoy, reindicarte con eso, pero entonces no faltan las personas que de pronto no, tal cosa. ¿Qué decirles a ellas? ¿Sí se merece siempre una segunda oportunidad? Bueno, yo le envío un mensaje pues a la juventud, a los jóvenes hoy en día, de que manejemos nuestros impulsos, porque a veces un impulso o a veces no tomamos una buena decisión, nos acarrea consecuencias que hoy pues estoy viviendo en carne propia. Y pues a toda la comunidad de Yopal y de todos los privados de la libertad de Colombia, de verdad que realmente se dé ese aporte importante para la resocialización, porque ellos, todos merecemos pues recobrar la libertad. Desafortunadamente nos equivocamos, valga la redundancia, pero lo importante es hacerle esa invitación a todas las entidades que trabajan en pro de la resocialización y el tratamiento penitenciario, porque somos seres humanos que la familia nuestra nos está esperando en casa. Entonces esa es la invitación a todos los privados de la libertad, que sigan este ejemplo, a todos esos privados de la libertad de que realmente se apersonen y tengan ese buen corazón y sentimiento de salir de esos muros y rejas que hoy desafortunadamente nos están separando. Pero aquí estamos. Me comentaban que ustedes pues tomaban la decisión de ser parte o no ser parte. Pues también su merced hace el llamado de que aquellas personas que son privadas de la libertad se unan, porque es una gestión pues muy bonita y no cualquiera pues de pronto tiene como el pensamiento de apoyar a la ciudad, el medio ambiente es súper importante. Pero bueno, coméntanos qué actividades has desarrollado hasta el momento, pues llevan aproximadamente 40 minutos aquí en el caño. Hasta el momento, ¿qué has logrado hacer? ¿Qué has logrado ver? Bueno, lo que el trabajo en sí ha sido pues la recolección de todo ese material que no sólo está contaminando el medio ambiente, sino que puede ser contraproducente para el repreciamiento de este caño que nos encontramos trabajando, sí, con el fenómeno de la niña. Entonces son actividades de limpieza, de mejoría de las condiciones ambientales y a la vez pues como lo decía, de la prevención como tal. Y lo más importante, creo yo, es ese contacto, esa vinculación directa con la sociedad, con la comunidad que nos está mirando, que de pronto ese temor, ese miedo que por estigmatización hacia nosotros la sociedad nos tiene, vean una cara amable de que somos privados de la libertad, pero ante todo somos personas. Bueno, don Gustavo, lo felicito por venirse hoy a esta jornada y lo dejamos para que también pues sigamos apoyando esta gran jornada del medio ambiente, súper importante. Bueno, a todos nuestros seguidores, hay varios sectores que están siendo interceptados en este momento pues por la comunidad, por la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Ejército, así que los invitamos a que hoy se unan a esta linda jornada, pues que aparte es en beneficio de nosotros, de la comunidad, para este nuevo, pues nuevas temporadas de lluvia que se acercan aquí en el departamento, en la ciudad. Camila Jula transmitiendo desde, desde el caño, el remanso, ya saben, sigan conectados para más información. Esta es una labor muy bonita que hoy se viene desarrollando y no solamente hoy, sino también mañana se estará desarrollando para aquellos que no puedan hoy ser partícipes debido pues al trabajo, pero mañana también sábado 16 se estará desarrollando esta jornada de limpieza de los caños en la ciudad de Yopal. Feliz día para todos.